Música Ejercicios para la curva, no voy a salir la vaina, no voy a salir, pelotas de ejercicio para agarrar fuerza en el hombro, el codo, pelota de softball para tirar un poquito lejos y si te haga un poquito más pequeña en la pelota de béisbol cuando la agarres, para eso sirve, para eso lo usan los muchachos. Tabla, tabla de anotaciones. Clación de Enam exacto. Clación de Enam exacto. Clación. ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, vamos Gracias por ver el video.